Entonces, lo siguiente sería que sí es que es posible reemplazar alguno de estos ingredientes empleados. Como un punto principal, podemos reemplazar nuestro polvo de anar con bicarbonato de sodio o levadura, ya que estos compuestos cumplen la misma función de proporcionar esponjosidad a nuestra posta. Y también podemos cambiar nuestro tipo de relleno, en vez de majar de leche, poner chocolate o cualquier otro tipo de frutas. Ya, el diagrama de bloques en el proceso consistió en una separación, después en una agitación. Tenemos una agitación manual en donde ya no incluye la batidora, a esta se incorporó la harina en un proceso para tamizar. Para tamizar, después se procedió al moldeado y cocción y después se hizo un relleno y el enrollado. Ya, ¿el peso final del postre fue igual al inicial? No, ya que como habíamos mencionado, el postre tiene ingredientes líquidos, los cuales a cierta temperatura estos tienden a evaporarse. El peso del postre me salió mayor al calculado. Esta pequeña varicencia debe al relleno que yo puedo utilizar. Ya, para el balance de masa hice un balance general para ver cuál es el peso que necesito tener al final. Y me dio que en el balance de masa mi postre tenía que haber pesado 861.4 gramos, teniendo un rendimiento de 61.29%. Ya, para el balance de energía, también usé el CP de alguno de los ingredientes con una fricción para obtener el CP de la mezcla del postre que tengo de 3.73 de CP, teniendo un calor real de 354. Otra opción que podíamos hacer es que el CP de nuestro postre tenga 4 veces el CP del agua. Ya, por otra parte, el horno utilizado fue a gas. Entonces, yo tengo que mi horno tuvo un consumo de 12.7 y un potencia calórico de 112. Y teniendo un trabajo de 24.140. Este trabajo lo utilicé por 20 minutos. En estos 20 minutos están incluidos el que el horno lo precalenté durante 5 minutos. Y en sí, para la cocción del postre, fueron 15 minutos. Ya, el primer rendimiento asumiendo el CP de la mezcla de nuestro postre y el segundo rendimiento asumiendo las 4 veces el CP del agua. Ya, tenemos el trabajo de la batidora y mi batidora tuvo 240 watts para tener un trabajo teórico. La batidora solo la usé para llevar a punto de nieve los huevos. Entonces, lo que hice fue calcular el volumen inicial de los huevos y después del volumen final, a una presión constante que le tome como la presión de Quito de 540 milímetros de mercurio. Ya, y aquí están las comparaciones. Daya, disculpa, tuve un problema con mi copo y no valía ni a equipar la cámara ni el micrófono. Sí, no te preocupes, después que hagas tu parte, no hay problema. Es que ya pasa mi parte y no doy comparaciones, ¿me importa? Sí, entonces concluye, ¿ya? Ya, ya listo. Nosotros aquí comparamos los tres tipos de postres que realizamos cada uno. El postre 1 tenemos un rendimiento de masa con alcance de 89,8%. Para el postre 1 total de energía, el postre 1 y el trabajo 2, igual para el postre 2, 31,9%. La energía de 4,20% y el trabajo 2, 0,7%. Y para el postre 3, el rendimiento de masa de 97,46%. El rendimiento de energía 2,46% y el trabajo 0,024%. Ya, básicamente, como vemos en los postres 1 para el rendimiento de masa, esto nos da variado debido a que necesitamos diferentes ingredientes para realizar nuestro pastel. Además, no realizamos las mismas cantidades, cada uno vario, dependiendo del tanto de cuánto iba a salir al hotel que teníamos principalmente. Ya, el postre 1 para el rendimiento de energía, también aquí nos varía en los tres postres, debido a que como tenemos el cp, por ejemplo, en el cp de chocolate, de las pastillas, y en el otro teníamos el cp de la vainilla. Entonces, en esos tres tipos de pasteles, cambiaban el cp de la vainilla de cocina, por ejemplo, que yo utilizo el cp de la vainilla de cocina, que yo utilicé la gas, y Carol igual la gas, pero utilizó datos de internet. Ya, el trabajo, el trabajo igual se utilizó en diferentes tiempos, y en algunos casos se utilizó la batidora, y en otros se utilizó el trabajo de mano. Ok, chicos, a ver, de nuevo al balance de energía, ¿ya? ¿En esta parte? Sí, a ver, tú le pusiste una comparación, me parece que es la siguiente, del cálculo con, asumiendo los cuatro veces el cp. Sí, en el uno tenemos haciendo el cp de mezcla, y en el otro asumiendo los cuatro veces el cp del agua. Ya, ok, ¿cuál es la interpretación de esto? Porque son valores bastante lejanos. Sí, podría ser que el, puede ser que el, a ver, ¿dónde estaba? Sí, en mi postre en sí no tiene tanta cantidad de agua para poder, para que sea ese, esa comparación del cp del agua. O sea, no, no tiene, está muy lejano a tener porque el cp del agua es 4,18, y en sí mi cp de mezcla de todos los ingredientes tengo de 3,7. Ok, ok, ¿cuál es la cantidad de agua que utilizabas en tu postre? Solo usé 50 mililitros de leche, nada más, y o lo que puede estar presente también en los huevos. Ok, ok, entonces a partir de ello, conclusión de cuál es la importancia o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando asumimos este tipo de datos. ¿De qué sistema y postre tiene el, no, 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 no? A ver, simplemente a partir de los resultados que tú tienes, tú presentas, súper chévere que presentes esta relación al, al asumir este cp, y también al realizar tú el cálculo del CP con los ingredientes que tú tienes, ¿ok? Cuando tú dices, sí, la variación o este cambio puede ser porque no tengo una gran cantidad de agua en mi postre, también, ok, está muy bien. Pero, entonces, ¿cuál es el problema que represento? ¿Cuál es el error que te puede dar que asumas un dato o que hay que tener en consideración cuando van a realizar este tipo de cálculos asumiendo datos? Tal vez serían las condiciones a las cuales está el CP. Explícame más, por favor. A ver, ¿cómo? O sea, por ejemplo, va a variar dependiendo de la temperatura. A ver, cuando yo, cuando les mandé también el ejercicio de balance con los distintos procesos, yo les había dado la opción de que ustedes asuman datos, ¿no es cierto? Pero, les decía que es importante que ustedes tengan claro, cuando asumen algún dato, tengan claro cuál es el efecto que va a producir en sus, el asumir este dato, ¿ok? Entonces, hay que tener claro en qué magnitud va a cambiar tus resultados. A eso es a lo que estoy tratando de referirme. Es decir, ustedes, desde el inicio, eran, tenían, tal vez, tenían en cuenta a qué magnitud iba a cambiar o a qué magnitud iba a variar el valor al utilizar este CP. ¿Lo tenían en cuenta, tal vez, o ustedes lo evidenciaron recién en los cálculos? Claro, lo evidenciamos recién, como dijo Nije, que le asumamos más o menos cuatro veces. Entonces, dije, hagámosle con las cuatro veces, porque o si no le hubiera hecho, digamos, el doble o le ponían que es equivalente al CP del agua. Ya, ok. Todo está muy bien, súper bien. Me encantó que hagan esa comparación, porque esto les va a permitir a ustedes darse cuenta que cuando asumimos un dato, debemos tomar en cuenta qué es lo que está detrás de asumir ese dato. Es decir, como dice Carol, no tengo una gran cantidad de agua en mi mezcla, entonces me va a arrojar un error significativo asumir los datos. Y eso para que lo tengan en cuenta en todo lo que ustedes vayan a realizar, ¿ok? Y, pues nada, de resto, súper bien, chicas. Gracias. 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 Siguiente grupo. Ah, y recuerden, igual, se excedieron el tiempo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Siguiente grupo. Grupo dos. Grupo dos. Grupo dos. Ya, ya te presentamos. Qué fuerte, Niki. Ya está, Fernando. Ya, ahora sí. Gracias. Evelyn, ¿sigues con la manito alzada? ¿Puedes bajarle, por favor? Ya se puede. Se está cargando. Ya. Espérenme un momento. Oye, creo que te va a demorar. ¿Se ve ya las letras, tal vez? Es que a mí no me parece completo, sino para presentarle de otra manera. No, o sea, se ve las estrellitas. Mejor le cambia. Sí, lo que vemos es, parece una discoteca eso, ¿eh? Pero bonito. Ya, ¿ahí le pueden ver? Sí. Sí, está dando. Ya, nada más que está media lenta, no carguen. Ya. Creo que ahí sí. Ya, buenos días, buenas tardes con todos. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es el estudio del balance de materia y energía, pero en este caso las mermeladas. Nos conformamos por mi persona, Romero Cristina y Melisa Escobar. A continuación, este, bueno, hay que tomar en cuenta en este caso que nosotros hemos elaborado mermeladas, pero para el caso hemos cambiado las frutas, es decir, hemos hecho de fresa, de mora y de piña. Ya, como dijo Fer, para la elaboración utilizamos ingredientes como el azúcar, frutas como la fresa, la mora y la piña y unas gotitas de limón. Ya, para el procedimiento empezamos por seleccionar la fruta que se encontraba en mejor estado y la trituramos. De ahí, el producto que tuvimos de aquí le sometimos a cocción. Esperamos que se evapore un tercio del agua y agregamos los demás ingredientes que fueron el azúcar y el limón. Esperamos a que llegue el punto de gelificación y apagamos la llama para esperar un momento que se enfríe y realizar el envasado. Y de esta manera obtuvimos la mermelada. En cuanto a los cálculos para determinar las cantidades de ingredientes, bien, pues nosotros nos planteamos y partimos de que queríamos obtener mil gramos de mermelada, de los tres tipos de mermelada, a una concentración de 65 grados Briggs, que es la concentración óptima para las mermeladas en general. Es decir, concentración de 65% peso-peso. Como sabemos nosotros, este... Esperen un momento, pero... Ya, previamente lo que nosotros fue investigar las cantidades, los porcentajes que de por sí ya vienen contenidos de ingredientes en la fruta, que es agua, azúcares y otros más. Entonces, ok, como la elaboración de la mermelada básicamente se basa en elevar la... Evaporar cierta cantidad de agua y elevar la cantidad de azúcar para llegar a un 65%, pues nosotros lo que hicimos fue, después de disminuir esa cierta cantidad de agua, encontrar qué porcentaje se contenía el azúcar. Y observamos que teníamos un porcentaje de aproximadamente 9.8% de azúcar luego de evaporar esa agua. Entonces, lo que debíamos hacer es incrementar ese porcentaje al 65%. ¿Cómo lo hicimos? Pues, con el cálculo, encontramos que debíamos agregar una cantidad de aproximadamente 112 por cada 100 para llegar a una concentración de 65% de azúcar al final. Entonces, a este porcentaje ya teníamos nuestras especificaciones de salida. Y ya con estos porcentajes, lo que hicimos únicamente fue aplicar factores de conversión para ver qué cantidad de fruta, qué cantidad de azúcar y también cierta cantidad de limón que iba a funcionar como conservante. Y aquí tenemos en este cada... las especificaciones de cada ingrediente en cada mermelada. Cris, el micrófono. Ya, gracias. A ver, las reacciones químicas que estuvieron en la mermelada, ya. Para la fabricación de la mermelada hubo dos procesos. Una que fue la deshidratación parcial de la fruta y la otra fue la gelificación que fue por medio de la pectina de la fruta y también al añadir pectina externa, que sería la sacarosa o el azúcar. Para las conservas despesantes de pectina, el azúcar atrae moléculas y eso hace que se formen matrices diluidas, como jalea. Entonces, con eso le podemos decir que es azúcar invertido y el azúcar invertido por medio de la hidrólisis, que sería el azúcar más el agua, más calor, nos da como productos la glucosa y la fructosa, como pueden ver en la reacción. Ya, ingredientes que pudimos reemplazar, la más factible fue... bueno, no factible, sino la que fue más importante para nosotros fue el azúcar, en donde el azúcar como ayuda a la desnaturalización de la fruta, entonces es importante, entonces nosotros para reemplazar podríamos reemplazarle por edulcorantes artificiales o naturales, entonces de naturales podría ser la panela, la savia y la azúcar morena, y de edulcorantes artificiales podría ser la stevia. Ya, para el balance de masa, partimos de los cálculos, por lo cual ya conocíamos la masa de todos los ingredientes que íbamos a tener, igual sus concentraciones. Entonces, todo lo que entra tiene que salir y en la trituración obtuvimos esos mismos valores, también sabíamos la cantidad de azúcar que le íbamos a agregar y la cantidad de mermelada que queríamos obtener, que eran los mil gramos. Lo único que nos faltaba calcular era la cantidad de agua que se iba a evaporar, para lo cual hicimos un balance general con las corrientes AC, D y E, despejamos la corriente D, que es la que desconocíamos de la agua evaporada, y mediante la suma y resta de los valores que ya conocíamos, obteníamos la cantidad que se estaba evaporando. En el balance de energía, hicimos dos balances de energía, uno que fue para la licuadora y el otro para la cocción. En la licuadora decimos que era un balance de sistema cerrado, entonces se nos fue la energía cinética, potencial, y la energía interna, porque no hubo variación de altura, no hubo variación de temperatura, y no hubo una variación de velocidad. Entonces, como sabemos, el trabajo es igual a la potencia por el tiempo, entonces pusimos el tiempo de trituración y la potencia con la que trituramos. Para la cocción, en la cocción igual le pusimos como un sistema cerrado, pero cuando está con la tapa, y que está a presión constante, que es isobarico, entonces por lo mismo nos va a salir que el calor es igual a la variación de talpía. Síguele, síguele. Ya. Entonces, como el calor es igual a la talpía, ponemos la fórmula general, entonces de ahí nosotros tuvimos que buscar, consultar los capés de la fresa y del azúcar, encontramos, también pusimos la temperatura de la cocción, la inicial hasta la final, que como sabemos como es evaporación de agua, entonces 100 da la masa que ya teníamos, entonces solo reemplazamos datos, y ahí vemos que nos salió 157,19 kJ. ¿El peso inicial calculado teóricamente fue igual al final? Pues en realidad no, como en todo ya ha venido sucediendo, y en las comparaciones quiero especificar estos rendimientos. Bien, como podemos observar aquí, aquí, podemos observar cada uno de los rendimientos que tenemos, tanto el rendimiento másico como el rendimiento energético. Si podemos analizar, no son las cantidades que esperábamos obtener. Esto por diferentes motivos, como por ejemplo la cantidad de evaporación prevista, no fue realmente la que se evaporó. También algunas apreciaciones, medidas, las apreciaciones en los equipos de medida, eran, por ejemplo, teníamos una balanza de 0.1 kilogramos, entonces un cambio pequeño en estas unidades, iba a significar un cambio grande en las unidades de gramos. Y bueno, por eso tenemos aquí los diferentes rendimientos de masa. Ya, en cuanto a los rendimientos energéticos, en cambio, si podemos observar, es bastante, bastante bajo, la verdad. ¿Cómo obtuvimos este rendimiento energético? Lo obtuvimos mediante la relación del calor necesario y el calor entregado por la fuente de poder. Cabe recalcar que en este caso, para nosotros en calcular el calor entregado, es el calor que nos entregaba el equipo, bueno, la fuente de calor, que en este caso fue la cocina a gas, en los tres, entonces, había dos maneras de calcular este calor entregado, una era este, tener el poder calórico del GLP, y multiplicar por la cantidad de gas que habíamos ocupado, pero medir esa cantidad se nos dificultó bastante, la verdad. Entonces, fuimos por otra opción de que podríamos también acudir por el poder calórico, en cambio de los quemadores, que claro, no es constante, aquí hay un error demasiado considerable, porque, ¿qué pasa? Nosotros controlábamos en un, hasta un cierto paso, una temperatura baja, y luego, en un segundo paso, una temperatura un poco mayor, entonces, no había cómo controlar. Por bibliografía, nosotros calculamos que, tenía aproximadamente un, un este, una potencia cada quemador de 0.65, pero era bastante variado, porque dependía también del, del tipo de cocina que se tenía. Eso en cuanto al calor entregado, obviamente va a ser mayor, el calor necesario, en cambio es menor, y aquí involucramos el calor de la mermelada, con el calor de la olla, que adquiere también el material de la olla. Calculamos con bibliografía también, los CPs tanto de la, los CPs tantos de la olla, como que, y el calor también que ya calcularon en el balance de energía. La suma de, la suma de los dos calores, nos da este calor necesario, y así es como tuvimos los, los valores de los rendimientos energéticos. ¿Alguna pregunta? Se midieron el tiempo, es que esa era la idea. Bueno, algo más, y al final, estas son las, lo que preparamos, yo hice la, yo hice la mermelada de, de fresa, mi compañera Cristina hizo la mermelada de piña, y mi compañera Melissa hizo la mermelada de, de mora. Creo que no seco. ¿Alguna duda? Sí, sí, ponle los resultados en las comparaciones. Ya. Ok. El anterior, el anterior, el anterior me parece que estabas presentando los, el paso a paso. No, 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 la, la siguiente. Tú decías de aquí, el calor entregado del calculado va a ser muchísimo mayor al, al real, ¿no? Eso es lo que. Ok, eh, ok, súper chévere es la exposición, súper chévere, diferente, porque creo que estábamos viendo ya bastante, bastante, bastante pastel, y como que ya estábamos ahí mismo, ¿no? Y, los cálculos me parecieron muy chéveres, tomando en cuenta que pudieron, en, en su caso, sí, había la oportunidad de tomar, eh, los componentes, y hacer los balances a partir de ellos. Y, respecto a lo del calor entregado, ¿cómo podríamos, cómo podrían ser, eh, las recomendaciones, podríamos decir, para que no haya, eh, demasiadas pérdidas de calor en nuestro procedimiento? Bueno, en realidad aquí nos, eh, lo que, eh, lo que nos pasó es, este, nos salió bastante, fue por el, el asumir el, el CP del quemador, porque una, como dije, una manera de calcularlo fue, eh, tener una balanza con bastante rango para poder medir la cantidad de gas inicial y luego al final, y luego solo multiplicábamos por la, el poder calórico y tal vez ahí nos salía menor. Ya, pero bueno, esa es una por error de, de asumir. Y el otro error también fue, este, como dije, bueno, eso no lo dije, pero es, este, por lo que utilizamos quemadores y eso se encuentra en el ambiente, entonces se desperdicia gran cantidad, se dispersa el, el gas, no es, no es que tengamos, eh, un, un control de que la energía que entrega el quemador se vaya justamente al, al, a la olla, ¿no? Sí, muy bien, tenía otra preguntita y se me acaba de ir, en este punto, eh, ¿cuáles eran las, las pérdidas en la masa? Las pérdidas serían la diferencia de la masa teórica tanto como la experimental. Nosotros, ¿por qué la sacamos? Y si vemos en el balance de energía, y a nosotros el balance de energía lo hicimos como que fuera ideal, la verdad, y aquí consideramos el rendimiento. Entonces, el rendimiento, las pérdidas serían lo que se encuentra, la diferencia de esto. Ok, eh, ¿hicieron tal vez alguna investigación respecto al proceso industrial de esto? Porque, ok, tú me dices, eh, nuestro balance de energía fue un poco complicado debido a que teníamos que estar bajando, regulando, el, la laperilla, ¿no? ¿Cómo, tal vez hicieron alguna investigación industrial de cómo es el proceso, eh, cómo controlan esto industrialmente? A ver, si nos basamos en un documento donde habían, este, eh, de hecho, de ahí sacamos la mayor parte de la información, pero exactamente, no recuerdo, pero utilizaban, utilizaban unas, este, como, como cajones en vez de ollas, que era, que era donde metían toda la cantidad de mermelada, y esto era, era este cerrado donde tenía una salida del, del vapor, pero todo era medido, este, en base a equipos especificados, tenía potenciómetros, porque hay que considerar que también hay que medir eso, eso es lo que más recuerdo. Ok, ahora, en este mismo punto, ustedes decían que, eh, había un, un valor de los grados Briggs, que era el recomendado, para las mermeladas, ok, ¿en base a qué es el recomendado? Los 65 gramos Briggs. Ay, sí, sinceramente, solo vi que el recomendado era 65, para ser sincero, entonces partimos de aquí, que, ah, ya, ya, ya me acordé, espera, espera, sí tiene relación con esto, lo que pasa es que necesita cierta cantidad, este, de pectina, para poder, este, activarse la gelificación, ya, y de esta manera poder, este, conservarse en un, en un tiempo continuo, claro, va a ayudar para conservarse, aparte del limón también, pero lo que ayuda prácticamente es a, a, a enviar, a aportar con más pectina, para que se lleve la gelificación, inclusive, hay, habían, este, cantidades, este, habían frutas que no tenían, que, obviamente la fresa también tiene pectina, pero hay, hay unos que vienen con, con una cantidad no muy, este, sugerida, entonces, le ingerían pectina, aparte. Súper chévere, Fernando, se nota que, pues, sí se han preparado, para los tres, ¿qué, qué tal estuvo hacer mermelada? Porque, para mí la verdad, es una tortura, ser mermelada. No, o sea, verás, déjame si me, ok, bueno, yo lo tengo aquí. Compartir la pantalla mejor. Sí, de principio, de principio, sí se me hizo así como que dije, bueno, veamos, y de hecho, verás, teníamos el problema de que, inicialmente, hicimos los cálculos, que primero, primero, para saber qué cantidad íbamos a ingerir, de, de esto, de azúcar, y resulta que nos salía, que por cada 100 gramos de fruta, y deberíamos ingresar 116 de esto, y entonces dijimos, estamos haciendo algo mal, no sabemos que estamos haciendo mal, y luego, entonces dijimos, bueno, no es tan difícil, Israel, de hecho, no es difícil, porque me tomó, como nos ve, nos tomó entre unos 20 a 30 minutos, para hacer esto, y lo que todos dijimos, hagámoslo, porque sí teníamos cantidad de fruta, y lo hicimos, y resulta que sí nos salió, nos salió con el poder gelificante, obvio, hay que medir el poder gelificante, y para eso hay equipos, pero una recomendación que leíamos ahí, que se podía hacer la prueba de vaso de agua, que era extraer una cantidad de, de esto, y meter en el agua, que, bueno, aquí no lo tengo, pero está, sí está anexado en el informe, como lo hicimos, se metía una cantidad de esto, y el, el, esta mermelada no se deshacía en el agua, entonces estaba, y dijimos, está bien, y a partir de eso, ya ni siquiera tuvimos que volver a repetir, y aparte de eso, estuvo bueno porque, estuvo bueno porque aplicamos, no solo, esas técnicas, también el tema de, de esterilización, de envasado, eh, también aplicamos aquí, porque, hay que considerar que para que dure esto, mira, ya son 15 días, y, y aún lo tenemos este, fresco, ¿por qué? porque, este, lo esterilizamos, y cuando tú abres esto, este, luego de que unos dos días, pum, es por el vacío que crea, y eso es lo que le ayuda a conservar, que chévere, chico, que chévere, recontra felicitaciones para ustedes, me encantó, gracias, se fueron de corridito, ahí con el tiempo, que Cristina, sí, como unas, tres veces creo que repasamos, porque decíamos, nos hacíamos ocho, nueve, diez, inclusive, creo que nos hicimos la primera vez, y de luego ya repasamos, llegamos a siete, ocho más o menos, y dijimos, ya pues, eso va de compensa, muy bien chicos, felicitaciones, muy, muy chévere, muy chévere, toda su preparación, que se ve, Fernando está que, que se lo disfruta, sí, la verdad, yo la semana pasada, la semana pasada tenía dos, y mientras exponían, porque decía, quiero decir que expongo yo, me lo terminé, y creo que nos queda un grupito, ¿no? Grupo, grupo nueve. Sí, Daya, ya te levanté la mano, para que me puedas dar la opción de compartir. No me llegan. Ahora sí, le, 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 Fernando, baja la manito, porfa, para no confundirnos. Grupo, no me voy a ver. Ya se puede ver. Sí, ya se puede ver. Buenas tardes, Inge, buenas tardes también contigo, Daya y compañeros. Nosotros somos el grupo nueve, y también les vamos a presentar lo que es nuestro balance de masa y energía. Pásale, por favor. Listo. Nosotros hicimos tres pasteles, dos de naranja y uno de vainilla. En referencia vamos a tomar el de naranja. Bueno, en nuestro caso los ingredientes para el pastel de naranja fueron jugo de naranja, huevos, azúcar, mantequilla, harinas, harina, pasas y polvo de hornear. La razón por la que le pusimos un vaso o cucharas ya se les explicaré más adelante. La siguiente, por favor. Listo. En el procedimiento prácticamente se hace una mezcla, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros iniciamos haciendo es batir los huevos en un recipiente amplio. Posteriormente se agrega la primera taza de ingredientes. En esto se incluye el azúcar, la ralladura y el zumo de la naranja. La mezcla se mezcla bien con la batidora o la licuadora. Después, una vez que ya se tiene esa mezcla, se añaden otra vez otra tanda de ingredientes que ya contiene lo que es el polvo de hornear y la harina. Esto se lo hace básicamente con una, con su respectiva técnica, ¿no? Se le hace tamizado para que la mezcla se homogeneice de mejor manera. Una vez que ya tenemos hecha la mezcla, nosotros tenemos que pasarla al molde, en el molde, para que se nos dé la forma correspondiente. Pues obviamente nosotros tenemos que espolvorearlo con harina y mantequilla para que se adapte a la forma del molde, ¿no? Listo. Y después lo precalentamos al horno y le ponemos a 190 grados centígrados, que es una unidad básica. Y lo dejamos más o menos unos 30 minutos. Y ya estaría nuestro pastel. Pásale a la siguiente, por favor. Listo. Para los cálculos, a ver, lo que tiene que ver con el volumen básicamente es del jugo de naranja. Este se le logró medir los 402.12 centímetros cúbicos. A ver, la naranja y en especial las frutas, basado en nuestras referencias de consulta, nosotros sabemos que las frutas tienen un 90% de agua, con todo y su materia sólida. Y dado que nosotros usamos el zumo de la naranja, asumimos la densidad de uno, porque solo cogimos el líquido. Entonces ya tendríamos la más en gramos del jugo de naranja. Por otra parte, los demás cálculos de los huevos, el azúcar, la mantequilla y demás, pues, se lo hizo con la balanza analítica, pero también la razón por la que les pusimos lo de las cucharas, eso, era porque también no es solamente una forma de medir la balanza analítica, también se lo puede medir con cucharas. Y en este caso tenemos datos muy interesantes, como que una cuchara de mantequilla vale 20 gramos, que una cuchara de azúcar vale 25 gramos, una cuchara de harina vale 30 gramos, o también se le puede hacer por tazas. Entonces, esto nos sirve siempre que, no siempre cargamos con una balanza, así que puede ser un dato de referencia importante. De todas maneras, se hizo el proceso con la balanza analítica para comprobarlo. Pásale a la siguiente, por favor. Leslie, ¿ya le pasaste? Dayale, ¿puedes ver la siguiente diapositiva o solo a mí se me colgó? No, no se colgó. ¿Qué pasaría con él? Ya se dejó de ver, algo le pasó a la compañera. Listo, a ver, Evelyn, ¿tienes las 10? ¿Tienes el tiempo? Tal vez. No, pero la voy a... O hasta que se recupere... No, porque formaté mi laptop y no tengo la... Yo les acabo de explicar mi parte hasta que se recupere. Hasta eso lo puedo compartir, yo tengo solo mi parte, pero la comparto yo. Voy a levantar... Eso. Y antes de la manita. no, no, no me llega ya me llegó a tu manita Evelyn, hasta eso tú le descargas porque solo tengo mi parte hasta eso le descargas porque solo tengo mi parte ya, por favor ya, ya lo voy a descargar ok chicos, no hay problema con tranquilidad ahorita en ya pueden visualizar nos quedamos aquí, ¿verdad? aún no, no se puede visualizar se está cargando se está cargando parece que ya mismo no, está la pantallita negra no sé si los demás compañeros pueden ver no se ve no se ve nada creo que, creo que Elian, creo que cogiste la pero sí se está cargando, ¿verdad? ajá, creo que escogiste la ahí ya pueden visualizar pestaña equivocada ya, se está cargando ahora ya le ya, perdón se me colgó sé que le pasó la copa se colgó no te preocupes no te preocupes ok Elian ok ahorita sí ya lo veo veo lo de las reacciones ah ya listo entonces siguiendo con la exposición pues les voy a explicar Elian, un ratito un ratito sí Leslie que esté lista pues con la parte que deba continuar para que cuando tú acabes pues ella ya proyecte lo que les toca ¿sí? ok solo eso ahora sí, adelante listo continuando con la exposición ahorita les voy a explicar las reacciones químicas básicamente les me he adjuntado cuatro reacciones que me parecieron sumamente importantes respecto al azúcar el azúcar es un disacárido prácticamente es la sacarosa la reacción que cumple es la de hidrólisis con el zumo de naranja que obviamente tiene bastante agua se descomponen dos sacáridos que son la glucosa y la fructosa algo importante que podemos añadir aquí es que en el momento que se deshace la sacarosa nosotros le agregamos según nuestras referencias un 30% más de dulzor otro aporte importante que tiene el azúcar mediante esta reacción química es que es higroscópico que quiere decir que se lleva bien con el agua lo que le da humedad al pastel provocando que nuestro pastel pues obviamente no se presente seco listo eso respecto al azúcar ¿no? respecto a la harina la harina pues se presenta en mayor cantidad como almidón y amilopectina también cumplió una función de hidrólisis se basa la reacción también con un catalizador enzimático que es la milasa y la glucosidasa y el fin el fin de todo esto es provocar es crear la glucosa y la maltosa estas son una principal fuente de nutrientes no olvidemos que los carbohidratos le dan también una función estructural al pastel lo cual le da elasticidad y lo hace capaz para que este pueda aguantar todas las las moléculas de CO2 que no se escapen obviamente se van a escapar un poco pero no va a ser tanto por la estructura que le da estos carbohidratos ¿no? la harina también por otra parte el huevo y el azúcar también reaccionan con las reacciones esta se conoce como la reacción de Maliar el huevo el azúcar cuando ya se meten en el horno con la ayuda del calor provoca que se dé la reacción de Maliar y es importante reconocer que esto le da el caramelizado característico al pastel ¿no? por último tenemos la reacción que yo creo es la más importante es la del polvo para hornear el polvo de hornear y la del zumo de naranja el polvo de hornear obviamente tiene el bicarbonato de sodio mientras que el zumo de naranja tiene muchos ácidos es el principal de vitamina C ácido ascórbico y tiene un montón de ácidos pero los dos más importantes son el tartárico y el málico ¿por qué? porque cuando reacciona con el bicarbonato de sodio va a producir muchas más moléculas de CO2 que es lo que le hace al pastel inflarse lo que lo hace levantar lo que lo hace leudar entonces si solamente pusiéramos el bicarbonato de sodio sólido el pastel si se va a descomponer en moléculas de CO2 pero no va a inflar tanto que metiéndole un ácido como es el ácido tartárico y el ácido málico dos cosas al respecto el ácido tartárico reacciona justo cuando se le pone en la mezcla y el ácido málico reacciona cuando se pone toda la mezcla en el horno en la que da más moléculas de CO2 es cuando se lo mete en el horno como ustedes pueden ver en la última reacción produce 21 moléculas de CO2 lo cual hizo que los pasteles en nuestro caso nuestros dos pasteles de naranja levanten bastante eso y pueden continuar con la exposición ya les dejo de compartir ya se puede ver si ya se puede ver para el reemplazo de los ingredientes como nosotros hicimos dos pasteles del mismo sabor que fue el de naranja pudimos hacer un reemplazo en el ingrediente de mantequilla y con el aceite se puede utilizar el aceite como ingrediente alterno de la mantequilla ya que previene que el calor que se genere en el horno seque demasiado el pastel no le estoy escuchando no sé si pasó algo de nuevo ¿ahí me he escuchado? sí ahí sí perdón ya entonces ¿me escucharon al inicio o no? del diagrama de bloques no se escuchó nada ya este es nuestro diagrama de bloques primero hacemos una separación tanto de las cáscaras de la naranja como también de los huevos a continuación viene una agitación en la cual se utiliza una licuadora la agitación es de tres minutos en donde se mezcla el aceite el zumo de la naranja la yema la azúcar Leslie ¿no estoy viendo las diapositivas? ay no sé qué pasa ya perdón tranquilos tranquilos no pasa nada ya de nuevo ahora sí vamos de nuevo ya este es nuestro diagrama de procesos en el primer el primer paso fue la separación de la cáscara tanto de la naranja como de los huevos a continuación interviene una licuadora el tiempo es de tres minutos donde se mezcla el aceite la naranja el azúcar y las yemas con las claras de los huevos a continuación se pasa a un mezclado esto se lo hace a mano durante ocho minutos donde aquí se les agrega el polvo para hornear la harina en esta partecita hay una pérdida bastante considerable de masa a continuación a lo que se le pasa al moldeado se queda en el molde en el trastecito que se le tiene al pasar el moldeado se pierde en el moldeado agregamos harina mantequilla y finalmente en el horneado que es a 45 minutos a una temperatura de 180 en este paso se pierde agua y el producto final es el pastel para el balance para el balance de masa sume todas las corrientes que ingresaron que es todas las que llamamos aquí ABCDFG HI y las J y la K son las que salen del balance y lo que se pierde entonces haciendo toda esta suma se da un rendimiento al inicio tenemos una suma total de 1418 lo que es de todos los ingredientes y al final el producto tenemos un producto de 1770 obteniendo un rendimiento del 82.51 en el balance de masa en el balance de energía pues para calcular el balance de energía del pastel utilizamos un CP de los ingredientes obteniendo este dato de tablas del internet para nuestro sistema consideramos un sistema abierto en donde no va a haber energía cinética ni potencial dándonos que la entalpía va a ser igual que el calor utilizando los CP de toda la mezcla nos da 1.94 y esto multiplicamos a la temperatura ambiental que teníamos ese día que era 18 y a la temperatura final del horno que fue 180 dándonos un calor de 356.54.2 del pastel para calcular el trabajo utilizamos el trabajo de la licuadora que este dato nos da de 500 watts lo multiplicamos por los minutos y esto transformamos a segundos obteniendo un total de 90 kJ y lo mismo hacemos en el horno la energía útil podemos calcular que esta va a ser igual al calor del horno menos la del pastel y menos una pérdida la pérdida es teórica que la consideramos del 0.2 al 20% porque ninguna ninguna máquina es eficiente al 100 obteniendo un calor útil de 1686.45 kJ bueno yo les voy a hablar sobre la relación de la masa inicial y la masa final bueno en este caso escogimos el pastel de lian ya que obtuvo un rendimiento mayor que los otros dos pasteles ya que la masa inicial de lian fue de 1742 gramos y la final de 1700 con una diferencia de 42 gramos ya yo le tomé en consideración esta como pérdidas invisibles en que consisten estas de aquí en que el momento de remover todo el material como por ejemplo la harina se puede que no esté mezclada totalmente además también en el pesado de los ingredientes ya que como por ejemplo en mi caso no contaba con una balanza entonces más o menos tenía que hacer una relación sobre el peso que estaba realizando también como pérdida también tenemos la pérdida del mezclado que se obtiene en el momento que que se quedan en el contenedor residuos de la masa como por ejemplo en la licuadora ¿cruzales? esta es la relación del rendimiento de masa este es el pastel del DIAM que le calculamos con la masa que sale y la masa de entrada multiplicado por 100 obteniendo un rendimiento del 97.93% y una eficiencia de 73.35% bueno este es mi pastel es del pastel de vainilla que obtuve un rendimiento del 85.149% y una eficiencia del 79.579% y en el pastel de Leslie que obtuvo un rendimiento del 82.51% y una eficiencia del 65.748% en lo que es la eficiencia pudo tener como pérdidas lo que es la humedad como ya lo han dicho anteriormente otros grupos y eso ok chicos preguntita Elian tú tenías empezaste indicando lo de las proporciones con cuchara taza y dijiste que nos lo ibas a decir más adelante pero me parece que se te cortó un poquito la explicación ahí por el problema que hubo de así solamente te decía que era una referencia porque uno no siempre anda con la balanza entonces según lo que nos andábamos con esto de las consultas pues vimos que lo más eficiente es saber las medidas por cucharas entonces obviamente hicimos el cálculo con las cucharas hicimos con las tazas y también hicimos con la balanza pero obviamente cogimos el de la balanza más exacto solo era un solo era un agregado nada más a ver entonces hicieron hicieron esas comparaciones con cuchara taza si lo hicieron tomaron los valores en parte de mi casa claro ajá lo que pasa es que lo que pasa es que elian hizo con esto con estos ingredientes o sea utilizando estas cantidades un vaso huevos de estas medidas en cambio yo lo hice ya con balanza y casi obtuvimos los mismos bueno no los mismos resultados pero parecidos Leslie tú también hiciste el de naranja o el de venilla el de naranja también y cómo variaron esto me parece súper interesante porque primero son el único grupo que presentó en esta forma las cantidades no sé si algún otro y se me está pasando pero me parece súper interesante primero porque también son referencias que empezamos a tomar que es súper importante porque a veces no sabemos qué cantidad representará ciertos gramos no sabemos a veces tener esas nociones de este volumen de algún ingrediente o de alguna masa que es súper importante empezar a tener esas nociones me parece chévere chévere porque y me hubiese encantado más que le presenten esa comparación de la masa qué tan diferente fue si fue hubo algo notorio o o en realidad estas nociones de las cucharas de las tazas sí es súper súper una ayuda súper grande nosotros ya hicimos al final nos reunimos para comparar esto es como que el día uno utilizó una balanza y solo se basó en esto y yo le decía que o sea era algo bueno porque casi no salía lo mismo al final casi no salía lo mismo pero ya cuando yo hice todo el procedimiento del diagrama de bloques pues sí nos varió porque ya también desprecié lo que es la cáscara y eso se puede utilizar ya utilizando una balanza cuánto pesa las cáscaras de los huevos de las naranjas y eso ya es una pérdida entonces ahí es la diferencia con el pastel de Elian porque eso tal vez eso no se consideró en su pastel ahí es la única diferencia pero si hacemos desde un punto donde ya no se toma estas cáscaras pues nos salía casi los rendimientos muy parecidos nos variaba por décimas muy bien muy bien muy bien chévere chicos me gustó muchísimo esa parte y también la explicación de las reacciones de Elian estuvo genial porque en otros pasteles me parece que sí fueron de naranja pero no hubo esa explicación del papel que juegan los ácidos de la naranja en elaboración ¿no? ya me parece súper chévere chicos lo último todos hicieron en horno a gas sí ya chicos ok sí me parece súper súper chévere también ya creo que con eso acabamos todo ¿no? súper chévere chicos la decoración la decoración del pastel de Elian sería genial también ok chicos muy bien muy bien felicitaciones creo que ya con eso acabamos todas las todas las exposiciones ¿no? gracias Daya gracias y ya a ver cositas antes de acabar correcciones pequeñas como elige nos puse en el mensajito algunos están ocupando un poco más el término de la balanza analítica decían ok estoy haciendo balanza con la balanza analítica con la balanza analítica y no pues no no creo que todos tengamos una balanza analítica en la casa primer punto segundo punto no despreciaron bastante el el trabajo que ustedes hicieron al batir o al mezclar etcétera ok no hubo ningún grupo que lo contempló que también es importante ok que si se puede que si se puede calcular y también me parece que les faltó un poquito a hablar de los materiales de los recipientes que ocuparon en el horno ok porque también formaba parte del balance de energía me parece que de resto estuvo todo súper bien y súper rico sus postres y ya Inge no sé si va a decir algo no la verdad es que me da alegría haberles escuchado tanto la semana pasada como esta las exposiciones espero de que con este trabajo pues puedan haber descubierto o unido o interrelacionado lo que vamos hablando en clase de los balances no es cierto las reacciones y eso gracias Daya por tu trabajo también estuvo muy bueno les felicito a todos los grupos no se te escucha Daya estás con el micrófono apagado qué vergüenza que ya pues que ya chévere todo muchas gracias creo que nos pasamos bastante de la hora y nada chicos felicitaciones a todos chévere 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 hasta luego gracias 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 gracias